Estamos aquí con una especie relacionada con el drago canario o drago macaronésico. Es la planta que se llama popularmente pie de elefante, que procede de México. No hace falta decir porque se llama así, evidentemente, el tronco al tiempo se va engrosando y con la corteza agrietada se parece mucho a un pie de elefante. La planta de esta florece en los peces de verano, igual que los dragos nuestros. Y aquí a mi izquierda hay un plan ya florecido, ya con una floración bastante avanzada. Y a mi derecha hay un plan ya con las semillas, ya está con las semillas. Entonces estas son muy parecidas a las semillas de drago, pero tienen unas pequeñas alas por los lados, o unas coyecciones, unas membranas, y pueden ser distribuidas un poco por el viento. Se salen fácil de semillas y esta planta es también de fácil cultivo, como muchas plantas suculentas, y se puede adquirir en la mayoría de los viveros.